María Florencia Peña, 7 de noviembre de 1974, Buenos Aires, Argentina, es una actriz argentina. Es principalmente conocida por interpretar a Monia Argento en la telecomunicación casados con hijos. También ha tenido en series cómicas como Ponea Franchella, La Niñera, en novelas como Botineras y en miniseries como Disputas. Por su larga trayectoria en la actuación ha recibido múltiples premios cuentos como tres premios Martín Cierro, 2003, 2004 y 2005. Por sus actuaciones en Disputas, La Niñera y Casados con Hijos respectivamente. Además también cuenta con tres premios AFE, 2007, 2009 y 2010, un premio Estrella de Mar, un premio Conex, 2011, y dos premios Carlos, 2012 y 2015, entre otros reconocimientos. Biografía, primeros años, a la corte edad de 7 años, se la vio por primera vez en el programa infantil Festi Lindo. Años después, realizó su primera participación importante en televisión, con 17 años, en 1992. Integrando el selecto elenco de la miniserie Sonde 10, por Canal 13. Antes realizó el papel de novia del personaje de Juan Ignacio Machado en la novela Regalo del Cielo, en 1991. Participaciones en televisión. Luego, de actuar en Nosotros y los Otros, 1989, Clave de Sol, 1989, Regalo del Cielo, 1991. Y Sonde 10, 1992-1995. En esta última obtuvo las últimas veces y fue apodada a la pechocha. Continuó con sueltos. 1996, De Corazón, 1997-98, y La Nocturna, 1998-99. Más tarde, en verano de 98, 2000, Chabonas, 2000, y en tres capítulos de tiempo final, uno en el año 2002 más en 2002, entre otros. Entre 2001 y 2002 actuó en Ponea Francella, ciclo que la encumbró como actriz cómica, y luego protagonizó la miniserie Disputas, 2003, donde interpretó escenas de sexo. Recibió un premio Martín Cierro como mejor actriz protagonista de unitario y omniserie por su labor. En 2002, condujo la banda de Canta Niño en Telefe, y al año siguiente fue co-conductor junto a Marley del Show de la Tarde. Desde principios de 2004, protagonizó la versión argentina de La Niñera, interpretada en su versión original por Franz Scher. El programa, de alta audiencia, le permitió el título de la mejor comediante femenina del país. Recibió otro premio Martín Cierro por esta actuación, pero esta vez como mejor actriz de comedia, entre el 12 de abril y el 28 de diciembre de 2005. Después de terminar la segunda temporada de La Niñera, protagonizó Casados con Hijos, versión argentina de Casado con Hijos, junto a Guillermo Francella. Tras la exitosa repetición de los capítulos de la comedia de situación, se grabó en 2006 una segunda temporada. En 2006, recibió su segundo premio Martín Cierro como mejor actriz de comedia. Además en 2007, obtuvo su tercera nominación consecutiva en ese rubro, también por el papel de Monny Argento, en la segunda temporada. Con los años Telefe emitiendo esporádicamente los capítulos de la serie, siempre con éxito, consolidándose como un clásico de la televisión argentina. Al terminar Casados con Hijos, en diciembre de 2006, protagonizó Hechizada, una versión argentina de la original estadounidense protagonizada por Elizabeth Montgomery. Esta nueva producción fue estrenada también por Telefe, pero debido a la baja audiencia, fue cancelada a los pocos meses de su estreno. Luego volvió a la televisión junto a Marley, conduciendo Viaje de Locos, programa en el cual registramos distintos países y era una pareja famosa de invitados. En 2008, protagonizó la comedia una de dos. Junto a Fabián Pena y Luis Luque, que se emitió de 28 de enero al 21 de febrero de 2008, ya que al no obtener la audiencia necesaria aspirada por el canal, se decidió suspender su emisión. En 2009, realizó una participación especial en Los Éxitosos Tais. Ese mismo año, ella cambió a ocupar el rol de conductor, en Flor de Palabra, adaptación del programa español 20Q. También en este año coprotagoniza una telecomedia. Botineras, junto a Nicolás Cabré, Romina Gaetani, Isabel Macedo, Gonzalo Valenzuela y Damián de Santo, bajo la producción de underground contenido sin demon, debido a la caída en su audiencia. La comedia cambió de género hacia un drama policíaco. Y cuando las modificaciones cambiaron a un ascendente, añadió la noticia de que se bajaba del proyecto, ya que su personaje no encontró un lugar en la nueva trama, abandonando la tira en marzo de 2010. Durante el 2010 estuvo en Uruguay filmando la telecomunicación Poque Te Quiero Así, que protagonizó en su primera temporada junto a Coco Echagüe, Jorge Esmoriz, Diego del Grossi y un gran elenco uruguayo. La comedia se emitió por el Canal 10 de Uruguay desde el 27 de julio hasta el 2 de noviembre de 2010. A fines del 2010, Peña condujo el documental Cuando Dije Basta, emitido por Cosmopolitan Televisión, que hablaba de distintos casos de distintas mujeres del mundo que habían sufrido violencia doméstica. Peña abrió su propia productora llamada Mar de Fueguitos, que estrenaría su primer programa llamado Señor y Señora, camas en formato de telecomedia para la pantalla de Canal 7. Las grabaciones comenzaron en enero de 2011, con Peña como protagonista junto a Gabriel Goyti. Concursó en el reality show de Valle Bailando por un Sueño 2012 conducido por Marcelo Tinelli, donde obtuvo el 4 puesto tras 6 meses de competencia. En 2013, condujo el programa Dale la Tarde en el 13, junto Mariano y Udica. Peña concursó en el talent show de imitación Tu Cara Me Suena 2 conducido por Marley, donde obtuvo el tercer puesto tras 8 meses de competencia. En 2017, vuelve a la televisión protagonizando la comedia Quiero vivir a tu lado, participaciones en cine, teatro y otros. En teatro, participó en sus inicios en En mi cuarto, Blanca Nieves, Mamá es una estrella, Sacó espirillando, Desangradas en Glamour, donde salía totalmente desnuda, Concesiones de mujeres de 30, Grease y Monólogos de la Vagina. En 2002, actuó en el romance del Romeo y la Julieta y en 2003, en Alicia Maradilla. En 2005, encabezó revista nacional con el humorista Miguel Ángel Rodríguez. En cine, actuó en Ángel, La diva y yo, 1999, Y dónde está el bebé, 2002, y Chile 672, 2006. En 2005, dobló al castellano al personaje Abby Patosa en la exitosa película Infanti Chicken Little. Posteriormente, protagonizó durante 2006 y 2007 la obra Teatral Sweat Charity, el famoso musical de Broadway. Su papel y la obra tuvieron excelentes críticas, y tanto la actriz como el espectáculo y su producción obtuvieron sendos premios hace en 2007. Además, grabó la película Dormir al sol en la provincia de San Luis, que se estrenó en 2012. En el año 2009 protagonizó junto a Luis Luque, su ex compañero de una de dos, la obra Frankie Epioni en el claro de la luna, dirigida por León Armanso. En 2010, vuelve al teatro con un dios salvaje, obra en la que participan actores de la talla de Gabriel Goiti, Fernán Miras y María Oneto. Las actuaciones recibieron buenas críticas, en especial la de Florencia. En la temporada de verano 2011-12 protagonizó cuando Harry conoció a Saí junto a Raúl Taibu en Villa Carlos Paz. Durante 2012, protagonizó junto a Pablo Echari la obra El hijo de Pea Moadía Arroba del Sombrero, pero luego lo abandona a finales del mismo año, y es reemplazada por Nancy Dupla A. Para el año siguiente, Peña vuelve a realizar teatro musical en la obra Vale Todo, al mitingo es, que protagonizó junto a Enrique Pinti y Diego Ramos, en el Teatro El Nacional. Luego una exitosa temporada en Mar del Plata. En la temporada de verano de 2014-15 protagonizó la obra de Teatro Casi Diva, en la ciudad de Villa Carlos Paz y en el Teatro del Sol. Vida privada, Peña estuvo casada con el músico Mariano Otero, de quien se separó en 2012 y con quien tiene dos hijos, Tomás Toto Otero y Juan Otero. La actriz es simpatizante del Club Atlético Independiente de Avellaneda. El 12 de octubre de 2017, nació Felipe, su tercer y primer hijo con su pareja Ramiro Ponce de León. ¡Por qué nos va a darter Sunday! ¡P equality de superintendent! ¡Su 상태z de la vieja Ramiro Ponce! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video